En esta temporada estival, la ciudad de las Aguas Azules ha preparado una serie de actividades y eventos para la comunidad calbucana y los turistas que visitan esta comuna en el sur de Chile. Entre las actividades del verano en Calbuco están el Agro Festival Redes por Manos de Mujer, el curanto gigante, encuentros folclóricos, concierto de cuerdas, la semana calbucana finalizando el 28 de febrero con la fiesta de El Salmón en Isla Huar. Y esto se cierra el día 28 de febrero con el Día del Salmón aquí en la comuna de Calbuco que se va a hacer en la isla de Huar. Allí con la empresa Marijarbe que se está trabajando, vamos a tener muchísimos puestos entonces ofreciendo diferentes preparaciones del plato del salmón y también otro tipo de comidas y también artesanía, va a ser un día muy bonito en donde la gente puede contactarse, vienen embarcaciones de Puerto Montt como de Calbuco también van a salir hacia la isla de Huar. Esta actividad es realizada por la Municipalidad de Calbuco en conjunto con la empresa salmonera Marine Harvest donde los visitantes encontrarán diferentes platos basados en el salmón y por supuesto toda la gastronomía típica del sur de Chile.